Las pernoctaciones en los hoteles andaluces el pasado mes de agosto superaron los 7.100.000, lo que supone un 2% más que en el mismo mes de 2015, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Estas cifras sitúan a Andalucía como el destino preferido por los residentes en España durante el mes de agosto al aglutinar el 22% del total de las pernoctaciones del país. Asimismo, es el cuarto destino preferido por los extranjeros, con el 11%, por detrás de Baleares, Cataluña y Canarias. Las pernoctaciones realizadas por residentes en España superaron los 3.800.000, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2015, y las de los extranjeros cerca de 3.300.000. La estancia media en agosto fue de tres noches, mientras que los precios hoteleros registraron en el octavo mes del año un aumento del 6,4% en Andalucía, con una facturación por habitación ocupada de 115 euros de media y unos ingresos por habitación disponible de 88 euros, casi un 9% más. Gracias. Gracias.